Continuamos con la participación de la poetisa y revense Yolanda Matías García. Muy buenas tardes, pongo mi corazón en sus manos como decían nuestros abuelos en aquellos tiempos remotos, que son remotos pero siempre estarán presentes. Hermoso el canto, hermosa la poesía, hermosas las mujeres, hermoso el mundo. Y para todas nuestras hermanas y hermosas mujeres que se encuentran esta tarde con nosotras, este poema y náhuatl, mujer, es conquistó. Yolanda Matías García. Yolanda Matías García. Vuela, mujer, vuela, el cielo te está esperando, sube y derrama tu alegría, vuela y vístete de nubes, canta con los pájaros. Llena tu pecho de girasoles, cúbrete con la luz de las estrellas y vuela, vuela, vuela. Yolanda Matías García. Siéntate en medio de la luna, platícales a las estrellas de nuestros hermosos sueños, pídeles que ya no haya guerra. Tú, busca ese feroz viento, para que ya no rompa las flores, canta con los pájaros y vuela con las mariposas. Y vuela otra vez y vuelve, y siembra flores y sueños en la tierra. ¡Gracias!